Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casa. El día de hoy nos encontramos en Teuchitlán, en nada más y nada menos que en la hacienda Labor de Rivera. Así que, comenzamos. Teuchitlán, en nada más y nada menos que en la hacienda Labor de Rivera. El personal de servicio, todos aquellos personajes anónimos y no anónimos que trabajaron en esta hacienda. E incluso si habrá tesoros escondidos o incluso algún cementerio antiguo y de la época. Son muchísimas las preguntas que me hago a la hora de conocer este tipo de haciendas. Si bien es cierto, amigos y amigas que vayan a ver este video, conozco desde las ruinas de hacienda. Desde las que están conservadas con su pintura y objetos originales. Pero también conozco haciendas increíbles como esta, que ustedes están a punto de conocer. En el cual los dueños actuales en pleno 2024 se siguen esforzando y trabajando para mantenerla al 100%. Como si el tiempo jamás se hubiera detenido. Un lugar con muchísima historia, magia y leyendas. Me pregunto también por todas aquellas personas anónimas que ni siquiera estuvieron registradas en libros o en actas de nacimiento. Todas aquellas personalidades políticas del clero e incluso de batallas que sí pisaron este lugar. La hacienda labor de Rivera me dejó impactado por tanta historia. Fue una hacienda azucarera y tequilera en el cual, les vuelvo a repetir amigos, quedé impactado por su belleza, por la cantera, por tanta y tanta historia que hay. Se dice de la existencia de túneles en este lugar. Y fíjense como cosa rara, en la mayoría de las haciendas que a mí me ha tocado conocer, así sean ruinas, reconstrucciones o remodeladas, siempre hay una historia de túneles. Siempre hay una historia de el dueño que fue bondadoso, el dueño que fue cruel, desde los castigados prisioneros hasta cementerios antiguos que tenían las haciendas. Esos increíbles arcos de cantera, el piso original y de la época, la troje que están a punto de ver y todas y cada una de las haciendas importantes en México y esta que ustedes están a punto de ver tenía también su propia capilla. Lo que ustedes están viendo al fondo es la troje que aún conserva sus paredes de adobe. Un chacuaco impresionante en el cual también me echa mucho a volar la imaginación de todas las personas que ahí trabajaron para echar a andar la hacienda. Me pregunto también si aún existirán tesoros escondidos como es oro, plata, hasta muy probablemente vasijas de antiguas civilizaciones. ¿Y por qué les comento esto, amigos y amigas que vayan a ver este video? Porque la hacienda Labor de Rivera se encuentra a unos kilómetros de los Huachimontones, una zona arqueológica, pero esa es mi percepción y es mi imaginación. Me encantaría, amigos y amigas, que ustedes mismos también participaran y echaran a volar también la imaginación así como más o menos lo imagino yo. Las carretas, las carrozas, la comida, la vestimenta, la iluminación y todos aquellos acontecimientos hasta de enamorados, de desvividos que hubo en este lugar. Por supuesto, estamos hablando de desde el siglo XVII que se puso la primera piedra y que en la actualidad esta hacienda Labor de Rivera ofrece sus servicios como un hotel boutique. Así que acompáñenme, amigos y amigas de YouTube, a conocer la increíble hacienda Labor de Rivera que tiene su propio lago, que tiene árboles que ya datan de más de 100 años de historia que también me echa mucho a volar la imaginación sobre todos aquellos y muy probable, perdón, colgaditos que tiene de historia. Porque recordemos, además que la región Valles también tuvo mucha influencia de Paso de Cristeros pues está muy pegado a lo que es la región de Tequila, Amatitán, entre otros municipios. Así que echemos a volar la imaginación juntos y les voy a contar la historia de este increíble lugar que a pesar de que mucha de su estructura está remodelada para recibir huéspedes y eventos importantes tiene mucho que contarnos sobre todo de cuando estuvo en su pleno apogeo. Un lugar fantástico, amigos. Increíble, imponente e impresionante. Ahí al r wastejánico aquí. B wise, amigos. P comercializaciones, amigos. Dicenemos a las escalas,雨inflasos, lynees, y sentimientos, Pero, le camisa se destraba a la misma se divertir por ahí va esta réponse de la época, para新たera la vida hacienda de las escaladas. stirring da esto es el sol decreases, y spikes de des pontosi que la información hacia audience el estafrica. ¿ican cuando están los asientosят a calificantes? esta es la magnífica hacienda labor de ribera hacienda del siglo 17 sólo a una hora de guadalajara en buenas carreteras la hacienda labor de ribera se encuentra a años luz de distancia en el estado de ánimo esta hermosa hacienda de edad se ha transformado en un hotel boutique de lujo árboles centenarios de sombra que dan la bienvenida al visitante desde las puertas en forma de arco por supuesto más allá de un estanque fresco a la antigua casa grande esta mansión colonial que ha sido cuidadosamente restaurada con todas las comodidades del siglo 21 y de ocio zonas comunes alta cocina mexicana terapia holística y actividades al aire libre un tesoro de la historia de méxico la historia de la hacienda labor de ribera comienza en marzo de 1560 cuando la propiedad fue adquirida por francisco de bobadilla y francisco narvaez para construir la hacienda de san nicolás llamado así por el santo italiano nicolás de tolentino construcción de vallas y edificios probablemente comenzó ese mismo año por 1589 de la hacienda casa grande fue lo suficientemente bien para recibir a los invitados distinguidos y acomodados de la sociedad española y mexicana en 1672 nicolás de ribera tomó posesión de la hacienda dándole su nombre llegó a ser conocido en la región como productora de azúcar y por su excelente tequila en 1935 a raíz de la revolución mexicana de 1910 gran parte de la tierra se hacían ejidos o granjas comunales es el núcleo comprado en 1970 por la actual familia luc que ofrece que ofrece perdón alojamiento de hoy como un hotel boutique de lujo quedé maravillado e impactado al ver en que en cada habitación tiene la forja o el fierro y es el original y de la época y arriba tenía una cruz además estas dos estructuras o antigüedades de cantera que también me dejaron impactado la puerta de madera es la original y de la época el techo con su madera también es la original y de la época y el piso también es el original el cual como les siempre les he mencionado amigos me echa mucho a volar la imaginación desde los caballos que muy probablemente entraron y salieron las carretas las carrozas los invitados las fiestas los bailes los castigos y un montón de cosas que ni siquiera nos enteramos como un dato curioso esta hacienda cuenta con un certificado de excelencia que combina un gran servicio y un ambiente lleno de historia de la época colonial este hotel cuenta con 21 habitaciones un restaurante de como ya les había mencionado de comida tradicional mexicana con desayunos comidas y cenas a la carta 80 hectáreas de áreas verdes donde se puede realizar actividades acuáticas como pesca y kayak o en tierra firme como paseos a caballo ciclismo de montaña yoga ir a la sala de masajes o ver películas por la noche en un cine al aire libre en este hotel hacienda se especializa en bodas 15 años celebraciones especiales retiros empresariales y eventos en general contando con cuatro diferentes locaciones para su realización esta propiedad ha trascendido a través del tiempo se ha estado erosionando pero cuando se tocan las columnas siempre nos llevamos amigos un pedacito de historia así que tratemos siempre de conservar estos aspectos restaurando y no removiendo definitivamente amigos hay muchísimas haciendas en méxico que son verdaderamente impresionantes quiero que observen esos arcos de cantera aquí se encuentra la capilla y ahí está también una torre vigía un dibujo que le da un aspecto bastante original se ven ahí las bancas que son de especie como de capilla realmente amigos esta hacienda es una estancia que se antoja de descanso para apartarse de la ciudad dejarse acariciar por la naturaleza y conocer un poco de historia aire puro y el canto de los pájaros eso fue para mí y lo que percibí en esta increíble hacienda labor de ribera en teuchitlán jalisco como les vuelvo a mencionar está muy cerca de guadalajara ya que hoy tiene varios atractivos turísticos de los que por ejemplo ya les había mencionado está la zona arqueológica los guachimontones en esa región se encuentra esta hacienda que ustedes están viendo que es una preciosa propiedad que guardan su interior historias y leyendas dignas de conocerse además de que es como les como les comento un hotel boutique con un buen servicio y amabilidad en la hacienda la labor de ribera la vida se vive con se vive perdón con calma con todo deleite y sin ver el reloj un café tempranito en el patio central viendo los pájaros volar y escuchando su canto mientras mientras el sol ilumina luego un delicioso almuerzo típico de la región y se continúa con alguna cabalgata paseo por los alrededores o al pueblo si vas con pequeñines es posible que tengan una sesión de equinoterapia que es una experiencia muy especial también es posible realizar algún picnic o hacer yoga junto al lago en fin las actividades se pueden coordinar a tu gusto gracias al servicio que hay en este sitio son habitaciones confortables con grandes ventanables característicos de las construcciones de antaño baños precisos con finas amenidades una sala para convivir con otros huéspedes o la oportunidad de tener un servicio amable y personalizado además como un dato curioso recordemos que todas las haciendas solían contar con una capilla en la que se ofrecían los servicios religiosos a todos los habitantes de la propiedad además contaban con trojes y eras para el almacenamiento y la molienda por supuesto de los granos así como establos para animales y auténtico lujo en la nueva españa existieron principalmente dos tipos de haciendas las de beneficio y las agro ganaderas en las de beneficio por medio del azogue se extraía la plata de los minerales en las propiedades agrícolas y ganaderas se producían todos los artículos de primera necesidad y abaste abastecían de consumo a las de beneficio con el paso del tiempo las haciendas de beneficio se fueron fraccionando debido a la baja producción y la demanda creciente de vivienda poco a poco fueron abandonando su principal finalidad y dieron origen a determinadas ciudades que las de beneficio se fueron fraccionando por la parte de la Como dato curioso, el sistema hacendario logró sobrevivir con éxito hasta los primeros años del siglo XX, periodo en el que la desigualdad e inconformidad dio lugar al movimiento revolucionario de 1910. Ese año se inicia la ruptura del latifundismo y comienza una nueva legislación agraria, provocando el reparto de casi todos los bienes muebles e inmuebles de los hacendados. Muchas haciendas pasaron a convertirse en propiedades agidales, por lo que fueron saqueadas y abandonadas. Algunas de hecho, amigos, se encuentran en muy mal estado. Algunas en ruinas, otras incluso ya hasta desaparecieron. Pero hay otras como la Hacienda Labor de Rivera, que afortunadamente gracias al esfuerzo de los propietarios han sido remodeladas y funcionan como hotel boutique. Así que, el visitar esta hacienda, amigos, yo me imaginaba sumergirme en la riqueza histórica de una hacienda que ha resistido a el paso del tiempo, desde los años 1560, donde la arquitectura colonial y las majestuosas columnas de cantera rosada, te transportarán a una época de esplendor. La Hacienda Labor de Rivera, un destino que conquista a cualquier persona que lo visite, es una combinación única de lujo, naturaleza y actividades. De hecho, a mi muy humilde punto de vista, amigos, esta ruta en Teuchitlán, cercana a Tequila, se encuentra esta increíble nave que nos transporta al pasado. Este increíble lugar que definitivamente nos hace viajar al pasado. Pues al ingresar a este edificio, de inmediato se percibe la esencia del México virreinal. Pareciera que por los pasillos del lugar transitaran personajes de otros tiempos, mujeres con largos vestidos, recorriendo los patios de la inmensa casona. Mientras que dentro de algún salón, los hombres cierran acuerdos para establecer la distribución de las tierras, más de 5600 hectáreas para el ganado y las que serán utilizadas para la siembra. Este es uno de los inmuebles que se encuentran esparcidos por todo Teuchitlán, en Jalisco, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años al encontrarse aquí, y como ya se los había mencionado, el sitio arqueológico de los Huachimontones. Un parteaguas en la zona de occidente del país, toda vez que ha cambiado la teoría de que en esta parte de México no existieron grandes culturas. La Hacienda Labor de Rivera se encuentra a 55 kilómetros de Guadalajara, Jalisco, o la zona metropolitana, en la fértil zona de Valles de Jalisco. Es un lugar propicio para pasar un fin de semana, pues la finca que fue propiedad de la familia Camarena, una de las más ricas de la Nueva Galicia, se ha convertido en un lujoso hotel. Sin duda alguna, amigos, este lugar transmite paz, armonía y tranquilidad. Además de que con tantos y diferentes espacios como los salones, habitaciones, las terrazas, llenas de la esencia colonial, amplios jardines, el lago privado, un lienzo charro, que puede ser el escenario de espectáculos de charrería, folclor mexicano, y sin dejar a lado el paisaje agavero, el bosque de 7 hectáreas con humedales y nacimientos de agua, la cabina de spa, el restaurante, etcétera, etcétera, los vestigios de una antigua fábrica de tequila. Y sin dejar pasar un dato bastante importante, la hermosa capilla que están a punto de ver, que es del Señor de la Ascensión y está consagrada para realizar ceremonias y celebraciones especiales. Miren, amigos, antes de retirarme, solicitamos un permiso para ingresar a la capilla. Y fue concedido. Así que vamos a conocer esta increíble capilla. ¿Qué yo dije? ¿Me voy a ir sin conocerla? No. Chequen nada más, amigos. ¿Qué dijeron? No, Paquito, no lo dejaron entrar. Pues miren, amigos, aquí está la increíble capilla. Así que, ¿qué les parece, amigos? Está remodelada, sí. El piso es el original. Pero se nos dio el acceso. Chequen. Y ahora sí, ya me encontré a ArrobaXplóralo. Amigo, ¿cómo estás? Sí, amigo. Imagínate nada más. Chequen esta capilla impresionante. Ya está remodelada, pero es la original. Así es. No, está increíble. Y de hecho, que nos hayan dado chance para ingresar a la capilla, híjole. Muchísimas gracias a la hacienda, la labor. Visítenla, en verdad. Se van a sorprender de todo lo que hay. Me hubiese también encantado, como plus, andar ahí tocando la campana. Pero bueno, amigos, pues esas se las debo. Ya saben que, pues no todas las vagancias son posibles. Así que, pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Y ustedes ya se confesaron. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. 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 vengo nada más y nada menos que con mi compañero arroba explóralo para que pasen y visiten su canal y vean qué chulada de lugar hacienda labor de ribera aquí en teuchitlán un increíble e impresionante lugar me recuerda mucho a la calera a la cañada y a un montón de lugares amigos impresionantes felicitaciones a las personas que se han encargado de mantener este sitio histórico en muy buenas condiciones así que visítenlo visiten teuchitlán y este vámonos nos vemos en el próximo vídeo vean nada más amigos qué chulada de lugar no y aparte también los colgaditos y fusiladitos que muy probablemente en la época hubo vámonos